Con mucha alegría, madres de patos múltiples de los ocho municipios de Carazo, llegaron al municipio de San Marcos, donde en medio de un ambiente de alegría, recibieron de parte del gobierno central atención médicas y paquetes alimenticios. Casi a nadie le gusta cuidar a bebés ajenos, más cuando son dos, porque es mucho trabajo. Me parece muy bien apoyar las partes múltiples de aquí, las partes de los gemelos. La delegada departamental del Ministerio de la Familia, Ana Luisa Cruz, dijo que en el departamento de Carazo se entregaron un total de 77 paquetes alimenticios a madres de patos múltiples. Desde el sistema de bienestar social, como ustedes miraron hoy, tuvimos atención médica, tuvimos una mañana cultural y al finalizar la entrega de los paquetes alimenticios. Nos han brindado el apoyo en medicamentos, porque a veces no tenemos el alcance de comprar un medicamento que está para infección, pero gracias a Dios está siempre resolviendo. Esta es la segunda entrega de paquetes que se realizan este año 2020 en Carazo, donde las autoridades locales se han unido para brindar el apoyo directo a las familias. Y coordinamos acciones con el Ministerio de Salud para la atención médica, así también con las alcaldías del Poder Ciudadano, que es muy importante en nuestro programa, porque ellos nos han apoyado con viviendas. Restituyendo el derecho, muy contentos, muy alegres en esta mañana, celebrando que seguimos trabajando por la paz, por la estabilidad, por el bienestar de nuestras familias nicaragüenses. Según la funcionaria, el programa tiene siete años de estar funcionando basado en la Ley 718, Ley Especial de Protección a las Familias, Embarazos Múltiples y Adolescentes. Desde Carazo, informó en TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.